Tienen más de 200 kilómetros por delante. Desde Salamanca a pie quieren llegar a Madrid. El motivo es sumarse al resto de indignados que bajo el método de San Fernando, ya saben, un pasito a pie y otro caminando, llegarán a la capital de España para seguir reivindicando reformas en el sistema electoral y en el sistema político. Bueno, ya lleváis unos cuantos kilómetros, no sé qué tal ya está yendo la marcha. Está yendo bien, está yendo bastante bien, va todo dentro de lo previsto. Hasta el tiempo os acompaña, porque no hace ni mucho calor ni os llove como ayer. No, no, hoy está haciendo bueno, hace bien para andar hoy, sí. ¿Alguna medida habéis tomado para poder completar la marcha? No sé cómo van siendo las paradas. No, no, está muy bien organizado. Vamos a trocitos, paramos de vez en cuando con avituallamiento, con un poquito de comida y tal y estamos, va bien. Y la última, por ejemplo, a ti mismo, venga. ¿Los pueblos os están recibiendo bien? ¿La gente está saliendo a la calle os pregunta? Sí, por ahora sí, en los bares, la gente que está por la zona donde paramos sí que se acerca un poquito a ver a dónde vamos o qué hacemos. Que lleguéis pronto o no, sino el día marcado, pero sí bien y que todo salga adelante. Muchas gracias. Muchos kilómetros tienen por delante, porque muchas etapas, pero también algún que otro dolor de pies, seguro. Pero bueno, ellos creen que la causa es justa y algo tienen positivo también, que no van a tener que coger el coche, pagar la gasolina, los atascos en la entrada a Madrid, tampoco van a tener esos retrasos en el tren, así que se mire por donde se mire, la gente del 15M lo tiene claro, van a llegar a Madrid.